Como los escenarios son de los más insospechados, el Harlem Shake se ha llegado a grabar en un quirófano, nada menos. Los animales también han sido los protagonistas de este alocado baile, así este video hecho en un zoológico, contó con dos focas y un lobo marino. En tanto, en este gimnasio el despliegue es realmente sorprendente. Lo ocurrente fue también la idea de un programa de talento británico, que hizo una versión multiplicada del Harlem Shake. We've got singers, animal acts, we've got wheelie wheelie good acts, I can do that. We've got comedians, kick arse acts, acts that rip up the rules of health and safety. acts that are music to your ears. And that was my stop. Great. And pole dancers. And you'll never believe it, we've got impressionists. And you'll never believe it, 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 de cómo hacerlo en una cabina radial. Y es que esta desenfrenada danza es a veces también con los periodistas. Por último, aunque no menos importante, el Harlem Shake del programa líder de los domingos por la mañana, es decir, domingo al día. Observe con mucha atención. Esta es la nueva fiebre musical impulsada desde el Internet. Estamos acostumbrados a que la radio lanzara la música o la televisión lanzara videoclips. Ahora los que lanzan los contenidos son la audiencia. No es que lo lanza a Facebook o lo lanza a YouTube. Lo lanza la audiencia a través de estas plataformas. Estoy tan cansada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se llama Harlem Shake, ya escucho como suena y la temática es libre Hacer un video como este puede ser la mejor forma De liberar esos demonios internos que todos llevamos dentro ¡Suscríbete al canal!